A ver Magdalena, vuelve por lindo apodo Macacha Ahí andan los infernales cayendo de punta y hacha Salqueña de pura cepa, parcera de su hermano Cuando luchó por los libres bien supo darle una mano También lució en los salones pero según y conforme Al soldado de la patria haciéndole el uniforme Que viva Macachahueme por su valor y coraje Revistando de a caballo las tropas de su rauchaje Señora Macachahueme, mujer de Roma antejada La patria le debe gloria por noble y determinada Quien haiga la chacarera de aquella dama patriota Manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota Bondades fueron las suyas, la llanesa fue su escudo Porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo Que viva Macachahueme por su valor y coraje Revistando de a caballo las tropas de su rauchaje Revistando de a caballo las tropas de su rauchaje Revistando de a caballo las tropas de su rauchaje Pesando de a caballo las tropas de su rauchaje irem Gracias.